Cuando yo te conocí, en mi nació la alegría, el pensar hacerte mía Me hacía sentir feliz, así que me decidí Te dije yo quiero amarte, y tu ansiosa me expresaste Yo también te amo a mí Después del sol llegan las tinieblas, y esto ha pasado por nuestro amor Y aún no entiendo por qué razón, mujer a mí tú me has engañado No te preocupes y no te asustes, yo solo quiero hacerte un reloj Sin mi vida para adorarte, te pegué el alma y supe amarte Tú me has enseñado de arte Después del sol llegan las tinieblas, y esto ha pasado por nuestro amor Y aún no entiendo por qué razón, mujer a mí tú me has engañado No te preocupes y no te asustes, yo solo quiero hacerte un reloj Sin mi vida para adorarte, te pegué el alma y supe amarte Tú me has enseñado de arte Te converte mi señora, mi vida te consagré En tu amor volqué mi fe, pero hoy mi alma llora Porque con tu proceder, destruiste nuestro hogar Si te amé tanto mujer, porque me enseñaste a odiar Después del sol llegan las tinieblas, y esto ha pasado por nuestro amor Y aún no entiendo por qué razón, mujer a mí tú me has engañado No te preocupes y no te asustes, yo solo quiero hacerte un reloj Sin mi vida para adorarte, te pegué el alma y supe amarte Tú me has enseñado de arte Tú me has enseñado de arte Después del sol llegan las tinieblas, y esto ha pasado por nuestro amor Y aún no entiendo por qué razón, mujer a mí tú me has engañado No te preocupes y no te asustes, yo solo quiero hacerte un reloj Sin mi vida para adorarte, te pegué el alma y supe amarte Tú me has enseñado de arte Si dejaste de quererme, en parte te justifico Pero lo que no me explico, porque habrías de ofenderme Ahora tengo que mentir a nuestros hijos, querida Porque aparte haces tu vida, no quiero verlos sufrir Después del sol llegan las tinieblas, y esto ha pasado por nuestro amor Sin mi vida para adorarte, te pegué el alma y supe amarte Tú me has enseñado de arte, y después del sol llegan las tinieblas Y esto ha pasado por nuestro amor, y aún no entiendo por qué razón Sin mi vida para adorarte, te pegué el alma y supe amarte Tú me has enseñado de arte Tú me has enseñado de arte